Se volvió a calentar, se volvió a calentar, aéreo, no lo bajaron. Ingazato, madre. Ya va a ir, ya va a ir, ya va a ir. Escálate, escálate, escálate. Lolo, lolo, lolo. A gusto, me va. Una chulada, madre. Si me ven echen el grito pa' todos, soy el carlitos gordo, arcio gordo to'y. Que rollo, ples. El video del día de hoy se va a tratar de que nos vamos a ir, miren. De ruta. ¿Qué anda mi compa Paul? Andame el comparón. Y... Ahí está el del Casey, pero no trae él, la trae. La flaca, la desnalgada, miren nada más. Y ese viejo joven, ¿cómo anda? Me despertaron los cabrones. ¿Qué le siente de ser tan...? Eh, la trae guardada ahí, ¿qué traes ahí, hijo, hombre? Eh, hijo, hijo, hijo. Hijo de la chingada, ¿cómo le hace Paul con este vato? Allá, pleba, en la nación de la presidencia. No estoy esperando el Casey. En la entrada de Limón, allá cuando... Vamos, nos vamos a ir para las tablas. Vamos a hacer ruta. Para las tablas ya fuimos, pero un cámara mío subió una historia. Le dije, wey, todavía hay agua. Simón, amigo, todavía hay. Porque de aquella vez que fuimos, no había, pues. Esperemos que haya agua esta vez. Según yo, sí hay. Vamos a ir a contrarregar para allá. He hecho una policía acá. Allí vamos a una botana chila allá. Vamos a ir a comenzar a poner el rollo. Algo bien. Y como les decía, plebamos que me salió un poquito del tema. Ahí en la pura entrada de Limón de los Ramos. Ahí no va a esperar mi compa Vitolías. Porque por ahí él se sabe una brecha. Que primero llegas a un río y después llegas para allá. Para hacer una ruta chila, algo bien. Para darles acción. Algo que les guste a ustedes. Así que fuga. Y aquí llegamos con este hermoso, hermoso, chulo, precioso. ¿Qué, mija? No, pues andando de San Gros. Ya le dije a la gente. ¿Por qué? Pues si andas así siempre tú, de San Grosote. Ah, te vas a camuflajear. Miren esta escultura. Por esto la van a ver, ya camuflajeada. Mientras me voy a dirigir a Loxo a comprar platos, vasos, tenedores y de tomar. Porque pues para la botana ya se tiene que poner algo bien. Y en mi pecho hay un vacío. Hay tristeza y soledad. Aquí llegamos a Limón, pleba de mi compa Andalaitalga. Allá enfrente mi compa Humberto. Allá vean la pleba de los Razer atrás. Y pues se va a armar el desmadre algo bien, algo chulo. Ahorita vamos a ver qué rollo. Amigos son muy mencionados. La gente se estará preguntando. Junto a las misiones. Y el que ha cambiado, paro y paro se arrancó. Peppa, para aquí hicimos la primera parada. Ya se quitaron las capuchas la gente aquí. ¿Quién está compa? ¿Qué dices compa? Le digo a mi compa que no traje el aparato. Porque me chingó el bolero del clutch. Entonces si se me chinga para acá, el carro no da. Y no lo va a tener que llevar jalando. ¿Y qué caso tiene? Y el Jeep tiene 1500 kilómetros arriba del servicio. No lo he llevado tampoco. No, no, pero en esta manera va a haber cura en las motos. Va a haber cura en aparatos y va a haber cura en carros. Mejor así. La moto que era el chaqueta. Ay, joder chica. Oye compa. ¿Y por aquí dice que está el chilo para allá? Ahí está perro. Mire, por allá va aquí el carro. Está perro en el paisaje para que le grabe a la gente. Ah, pues vamos a ir una vuelta para allá entonces. Sí. Aquí vamos a bajar. La gente va a bajar mi compa de Italia. A ver viejo para abajo. A ver mi compa Humberto. A ver compa Lu. Y hasta nos vamos a ir todos para abajo. Atejala, atejala, atejala. 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 La perra locura para acá. Yo no puedo abrir mucho el agua porque tengo el filtro sin tapadera. Y si le cae acá yo guarde para hacer lo que pasó con el del jefe y es un billete. ¿Qué dice compa? Déjate, mirense también y yo te grabo de aquí. No, pero es lo que le digo a la gente que trae el filtro sin tapa. No, no se puede. No se puede pues. Ahí va a bajar, ahí va a bajar. Ahí va a bajar, ahí va a bajar. Jálate, 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 jálate. Aquí va el jipón. Y el que hice ese quedó quién sabe qué rollo. Es que aquí se batalla con la señal. Se batalla con la señal. Yo creo que arriba el pende como está más altito. Ahí agarró un poquito más la señal pero. Ando emocionado, ando emocionado. Se va a poner bueno esto. Térenlo el gordito. Térenlo el gordito. Jajaja. Ya cruzamos aquí, ya nos metimos tople. Y allá viene el Casey, miren. Qué perro se mienta para todo un bloberen. Hey, sangrón. Te digo a la gente que te quedaste de arriba porque casi no agarra la señal. Estaba saliendo por teléfono. Estaba haciendo una llamadita. Ah, ok, ok. Sí, porque aquí abajo no agarra casi pues. No agarra nada. No, no agarra nada. Luego me queda ya. Te digo a la gente que se va a poner bueno el show ahorita en las tablas. Va a haber policía acá en motos. En aparatos. Y en el yipón. Andamos a echar unas algo bien. Ahorita van a ver qué rollo. Que rollo traemos. Ah, miren nada más que chula. Algo bien. Anda a gusto la plebada. Miren la motona. Todo dentro para acá. Ago. 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 otra paráplena el pavul dice que le va a dar con todo contra el agua ahora va el case, ahora va el case le gusta el de mar este plebe tan serio que se mire hombre, le va a dar, miren aquí, miren que perro se mire la vestizona, aquí fue donde una vez viene con Marcos, el Nacho quien más venía, quien más venía sabe, no me acuerdo quien más venía pero aquí nos quedamos atascados con la ranger exactamente aquí no podíamos salir y aquí andamos otra vez pero con diferentes plebadas, aquí fue, aquí fue, pero mi compa le vale madre a ver se le vale más madre ahí va la plebada, ahí va la plebada, ahí va la plebada jálela, jálela compa, jálela jálela, jálela este no se quiere mojarla, que le va a dar frío, que no se que es fresón, pues fresón es, está hermoso, chulo, precioso no se ve nada, a la vez que ya está como comer con tomate para los de agua, plato jajajaja miren plebada, aquí venimos entrando miren y si hay agua, ahorita se va a poner buena el cotorreo, algo bien aquí ya llegamos plebada, ya llegamos, ya está muy bien, anda caliente, anda caliente, anda ardiendo la paulela que chifle el turbo, ingenio papá el conejo, que chifle el turbo te calentaste, te calentaste aquí son las famosas tablas plebada, ahorita nos vamos a ir a echar un baño para allá algo bien debe estar heladita el agua y ahorita nos vamos a echar unas policiaconas en el japonés y la botanita, ahorita vamos a hacer un aguachilón plebada, se acuerdan que le había dicho que vamos a hacer una botana, vamos a hacer un aguachile trajimos tostitos, tostadas, plato desechable, vasos, aguas, tés, de todo, tenemos todo el equipo, ahorita se va a poner bueno el cotorreo plebada, aquí se calentó el case, estamos discutiendo, que somos primero, el aguachile o las policiacas, o el desmadre pues no, pues primero, o quien trae hambre, y ahí fue una discusión, de una vez, aquí estamos, y el case se calentó, se montó el x3 y dice que, pues me dijo que el P1 lo armaba, para que no lo hacía el P1, para que no se caliente pues, pero él me dijo en el oído pues el P1 es nada para mí, dijo así dijo él pues, que el azul no lo hacía y que no sé qué pero pues yo no puedo calentar cabeza pues a ver que va a ser, si no va a ser mí, usted va a ser así a la gente que el del azul no la hace ah no ah no Kevin que ahí sí me queda clarinete no, ya sabes que me encanta amarrar navajas que el azul no sé qué, que el azul no la pinta que el azul no es nada para él miralo, miralo no, yo creo que el azul oso sí se lo anda llevando eh a ver, a ver, a ver cálalo, cálalo, cálalo ya perro para acá plé padre se van como queso los carros aquí se van para atrás como el hielo, como el hielo, como el hielo, como el hielo, como el hielo es que como siempre hay agua aquí pleba la mayoría del tiempo hay agua se hace como la mitad pues y se hace bien rebaloso y más chino ahorita me ha hecho una cuicona en el yipollo también pero el que dice anda caliente anda caliente ya se calentó el arón se calentó se cachondió se cachondió primero que nada dijo mi carnal vale verga dijo le voy a quitar el volante mira mira déjame a mí dijo dijo su carnal y 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 el azul se está dando por vestido dice, el azul tembló ay nomás plena, casi no jala, ay 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 hasta yo ando patinando con su chingada madre, que opina flaco, como jala el X3 son no, porque si le entiende el chaval y del paisaje aquí, que opinas no, otro pedo fíjate que yo ni iba a venir y me hubiera arrepentido, no me hubiera visto el video la naturaleza baila, que bonita es está medio guapo el flaco si, si, ahí va el Rogelio, esto va el Rogelio, irá, 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 irá irá, 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 irá mi carnal no sirve para nada dame el volante a mi, ah no, para ustedes se arreglan le dije, que dale para nada Flaco, dale tu chaval no, no, que que, 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 que pasó hijo, eh, hazlo para sobre lo que no lo apagues, ahí este verga lo apaga y le vale verga y lo deje, jejeje para que tome el sol, si, si, para que se asole hijo de la chingada, hay tranquilón hijo, no me vas a remagar el aparato aquí, eh hijo, ahí era para el otro lado, ahí era así, le díganse, torceré para el otro lado se va, se va y ¡Vale la doble! 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 ¿Qué va a hacer? Soy un perro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Hola, floje! No, capaz le traen algo a la mierda y va a salir mas caro. No le quiso darle, no le quiso darle al gordito. No, le traen a un cierre y ahí va a caber y esta mierda. ¡Parcate pues! ¡Vamos! ¿Cómo va a hacer la temperatura? ¿La temperatura normal? Ok, muy bien. ¿Quién es, compa? Por si tenía dudas de quién es el carro. Tranquilo, me lo regaló mi compa. Con las puras caracas, ponganla aquí también. Mi compa de los tapetes TCM. Un saludo por el video, güeren. ¿Qué trajo por aquí, mi Casey? A ver, enséñale a la gente. Muéstrale a la gente, por favor. Ante nada, la higiene del Casey, miren. Algo que lo identifica, la higiene. Y que también está bien bueno, también lo identifica. ¿Y tuve un guerrero, gordo? Andas bien polviado, diría la gente. Vamos a hacer una higiene, gordo. A ver. Aquí traemos todo el kit. A ver. Traemos limones. ¿Una feria en limones traemos? Traemos una feria en limones. ¿Pepilo? Traemos pepinitos, eh. Todo bien clean, gordo, eh. Sí, sí, sí. Algo bien. Puro seleccionado. Me gusta hacer las cosas bien. Mayonesa. Mira. Es embolsado todo. ¿Pero de dónde? ¿De dónde, pues? Mira. No hay otro mejor. Rando el sushi, viejo. No, es que le tengo que echar porra, porque si no se me acaba la beca. Estas no pueden faltar. Estas salsas. Algo. Está original, genuina y criminal. Mira. ¿Quién dijo? El tamarindo. Camarones. Míralo. Pura cucaracha de mar. Pura cajeta. ¿Qué más tenemos por aquí? Es el menú plebar. Estamos pasando el menú. Pulpichi. Pulpo. El pulpo no la aquí. No, no, no. No. No, pero uno que otro aquí. Mira. Aquí, camarones. Camarones a la diablo o rocas? No puedo ahorita saber cómo van a quedar. Entonces, vamos. Ahorita le vamos a enseñar a la gente entonces cómo va a quedar el aguachilón, pleba. Exactamente. Fierro. Mira, gordita, mira. Mira. Como traigo. Ay, ¿con qué vas a pelar los pepinos, wey? Ay, por Dios. Enséñanos a parir a nosotros. Mira. ¿Qué es eso, hombre? Mira. Ay, tranquilo. ¿La Frey Chicken? ¿Cómo se llama la marca esa? Si uno va a hacer las cosas, las tiene que hacer bien. Si, si, si. Como debe de ser, pues. Y... Si te quieres pegar un... ¿Qué más? Un lavadiche. Ah, no lo dudo. ¿Sabes? Un chiviche. Un chiviche, Quina. Es que le va a dar sabor a... En el internet, en el internet vemos cómo son. Nosotros no sabemos. No caigan el palo de que... ¿Cómo saben qué es esa madre? Bueno. Todo el mundo sabe. Pues sí. Entonces, vamos a proceder... A hacer el ceviche. A hacer el aguachile. 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 Aquí en la secundaria de químico. Póngase a chambear a la verga y llegue en un sur. Y el taquero en un choyenón por un lado. Una cierrona del año. Sí, pues. Sí, así es. Hay que hacer las cosas bien, mi hijo. Sí. Plevada. Pues ya vieron. Ya hicimos un poquito de desmadre. Ahorita para despedirnos tenemos que hacer más desmadre. Así que... Ahorita les voy a enseñar cómo que... Ay, yo ando arrimando esa cosota. Les voy a enseñar cómo que es el aguachilón. Ay. Mira la plevada de él. Aquí está lo que más me gusta hacer a mí. ¿Comer? ¿Comer tortito? No, pelar el pepino. Están pelando el pepino. Cuando yo trabajaba de cocinero era mi chamba. Ya me decía a mi chamba que hay un cochino porque cae ahí. No. No, pero... No pasa nada. Porque es cáscara y son casillas. Sí, sí, sí. Basura y eso. Ahí va a quedar en el carro. Afirmativo. Correcto. Algo, cristal. Algo así. No hay problema. Una huella de tortiles. Ahí va. Ahí después vamos a venir. Vamos a hacer una guachila. Ya no vamos a ocupar traer pepino. Porque van a salir los pepinos abajo. Afirmativo. Correcto, Plevadaire. Está bonito para acá. La naturaleza es cabrona. Plevadaire, te viste ya. Ya va a la mitad aquí. A ver. A ver. A ver. Está buena la tabla que trae. Llegó Carlito. Llegó Carlito. También Carlito. Hijo. Es mi hijo. Se lo presento a mi hijo. A toda la gente. Y a usted, mi camarada. Hijo. ¿Cómo has estado? Tenía como dos años sin verte. Te mandé un cartón huevero lleno de leche liconza. Dile, le, le, le. El pelo igualito que tú. Era la primera. Si lo traía yo al corte de la Yankee. No me llegó. ¿No te llegó? No me reporta. No me reporta tu papá, loco. Eh, 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 eh. No, no. Diga eso porque la gente me mata acá, loco. ¿Verdad que si me reporta machín, hijo? Ahí está. Ahí tranquilo. Mándalele salud a la gente. ¿Cómo te llamas, güey? Yo me llamo Axel. Eh, yo cuando naciste puse Carlos igual que yo. ¿Te cambiaste? Carlos Axel. Ah, Carlos Axel. Ah, pues ahí está Martín, hijo, ¿no? Dale. Mucho gusto que haya venido. Muchas gracias. Dale. Ah, su chavalito que iba a pedirnos una foto y cuando se iba a tomar la foto se le apagó el teléfono. Vea, hijo. Simón. Después de que salga en el video el viejón. El viejo fan viene con su papá y con su primo, no sé qué sea. Fuga. Dale. Gracias, güey. Dale, ve que te vea bien. Ya. Quiero mochar los camarones, mira. Ahí. Ahí no, madre. Aquí no andamos con cosas, güey. No, 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 no. Fresón en el rollo, pues. Fresón en el rollo. Fresón en el rollo. No, 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 no. No, no, no. No, es porque se me olvidaron los guantes y no me había traído guantes. No lo dudo. No, pues la higiene es de todo, güey. Ya te la sabes. ¿Entiendes? No. No sé, Carlos, de una vez. Vámonos, sin miedo, letito. Vámonos. No, el mono arriba, el mono arriba. ¿Arriba, arriba? El mono arriba, pues. No, ahí va. ¿Qué? ¿Le saca el parche? Sí. Está muy difícil el mono arriba, ¿qué? Está difícil, está difícil. No, mi compa no trae nada, no trae nada, no trae nada. Acá está la botana, todo lo que da. Mi compa no trae nada en la moto. Está como miedo, güey. Mira, ¿qué es ese hijo, qué es ese hijo? No está fácil, no está fácil. Si no se juzga, porque no está fácil. Ni yo lo hago, pues. La neta, pero no. Pero es cura, pues. Es carrillo, güey. Mira. Mira, se andan matando a ver, güey. Óyralo, 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 óyralo. Óyralo, óyralo, óyralo. Casi no le entiende el vato. Dale, compa. Usted es segunda, segunda, vámonos, 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 vámonos. Jajajajajajaja ¿Y dónde vas? Vamos a poner una marisquería. Tú, lo voy a echar a la verga. Qué perro severo. Y más con esta vista, ¿quién? Aquí en Miami. Miami, yo en Bajo Tablas. Ahí ya quedó listo. Prueba de la guachinona. ¿Quién va a querer? ¿Para comer aquí o para llevar con mi hijo Kevin allá en el Matlán? Mira, mira, mira. Mira. Digo, ¿le que qué? Mira. Aquí me voy a echar un taco, pleba. ¿Pero plato? Provecho para todos aquellos que estén comiendo. Ahorita nos vamos a echar otros, pues, el aguachinón ese cajetoso o algo bien. Acá sí nos echaron un camarón. No, es que... El que lo hace tiene que comer mejor, ¿me entiendes? Ah, todo el plato para ti. Algo bien, pleba. ¿Qué? Está bien perro también. Ya se quedaron los plebes, miren. Aquí viene a gusto. Hace unas carnitas sapos. Nosotros hicimos un aguachilito. Este es el Casey. Y este es el Cerro Unlado. Está ahí bonito para acá. ¡Espale viejo! ¿Qué hijo? ¿Estás a bañar? Iré, pleba. Desde allá que están comiendo el ceviche, me han tocado y me he hecho un bañón para acá. Vean qué chulada. ¿Qué? ¿Cómo está el agua? Está bien helada. Ya. Ya. Ahí, grabe, grabe. ¡Ay! 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 ¡Qué chulado, pleba! ¡Qué chulado! ¡Bien! Tienen pruebas, quiero apestar el celular del Aarón, para que le grabe lo que hay. Se atrae la tabla. ¡Ay! 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 Puede haber venido con las camaradas, ruteando, agarrando curas, patinando. Llega, está haciendo una botanita, cuéntame aquí otra charra, agarran curas. Y el último, un bañito de estos. Son los placeres que te da la vida. A gusto. Sin gastar ni un peso. Está muy bien. Puedes hacer. ¡Puedes! ¡Ay! ¡Alguien, llenando de la mategA! ¡E! ¡Alguien! ¡A la verga! ¡Puedes pasarse! ¡Qué joder! ¡Va! ¡Está bien fuerte la corriente. Se mira así, pero si te mueve. ¡Va a pasar terminando como si nada pasara. Y voy a pasar ante la corriente a ver como... si me fupo no... ¡No! ¡Puedo! que mola, esta no esta pelada pero a gusto toma chulata madre ya nos pegamos en un baño agarramos con un rato y luego hacia los flas que hay que irnos porque si se hace un poquito mas noche el frio esta bien cabrón y pues vienen en las motos y en los aparatos yo vengo en el G y yo como si nada pues ellos vienen en la moto y en los aparatos pues les va a dar un frio asi que hay que prender la retirada que dice la pelada por aca como esta el guachilón hago bien, como me quedo? yo lo hice rey como? yo lo hice que van a hacer tu yo te grabé cuando estas picando todo y aparte ya que lo hiciste te grabé tambien no cuenta que yo lo hice ya vean que este pues nunca le dan los puntos a uno pues mi pedo asi que ya vamos a prender la retirada mi Casey ya nos fuimos como que? jugamos no bro ah bueno pues vamos a agarrar camino pleba se calentó la paula antes de irnos pleba ya nos íbamos ahi y se calentó como se cachon de hoy como trompa como trompa como trompa fuga fuga vámonos 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 la pleba la pleba la pleba y va saliendo y va saliendo vámonos ahi se volvió a calentar se volvió a calentar y la pleba iranlo 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 vámonos vámonos no le pasa nada pleba la yanda no se gasta porque patina sobre la lamita y pues finalmente pleba llegue a la casa después de la ruta después de tanta policia que saca después la botana la neta me la pasea toda madre pero pues como saben uno cuando llega de la ruta lo que quiere es llegar darle honda a la ropa echarse un baño y caer dormido espero les haya gustado este video que la neta tenía muchas ganas de hacerlo la vez que fuimos tenía ganas de echar policía que la range pero pues la neta estaba seco esta vez me tocó en el jeep y por la neta me la pasea toda madre con los plebes a mis compañeros les quiero agradecer a ustedes por el apoyo y de ahi estamos a la orden pura MT así finaliza este video pleba